Y aquí nuevo bloque de entrevistas, y vamos a hablar nuevamente con Paula Fiorito, fundadora y cofundadora, en realidad, de Crecer Talleres, para seguir hablando y para seguir intentando ser una mejor opción para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Por eso, ¿hoy qué tema elegimos? Contanos. Ay, mindfulness en niños. Por eso digo que te lo... Estoy acá para aprender. No, no, no. Vos sabés un montón. Y la idea es entender, quizá empezar a transitar cuando hablamos de mindfulness entender qué es mindfulness, ¿no? Podemos empezar con una pequeña definición, y después te lo voy a abrir para que vos puedas también desarrollarla. Cuando hablamos de mindfulness, hablamos de esto, que es esta capacidad de atención plena en el momento presente, con aceptación y sin juzgar. Y vamos a entender qué tienen que ver estos componentes cuando hablamos de la atención plena, ¿no? Devenimos, de alguna manera, seteados con nuestra mente para pensar, y los pensamientos, de alguna manera, son la interpretación que hacemos de la realidad, ¿no, Pau? Una realidad que va a depender en función de cómo vivimos nuestra vida y nuestra historia. Hablo cuando uno ya es adulto. Sí, totalmente. Es esto que decís vos, ¿no? De estar con uno mismo. Hoy justo vos puse una frase. Mirá, abatete. A ver, que nos encantan las frases con Pau. Bueno, no creo nada, muchísimo, pero dice, es necesario un acto radical de amor para sentir, para sentarte y permanecer un rato en silencio contigo mismo. Dice que es un médico, por lo que yo sé, es un médico que fue el que trajo mindfulness a Estados Unidos, a la Universidad de Massachusetts, y lo implementó por primera vez en tratamiento antiestrés, digamos. Como que la psicología toma esta herramienta que, si mal no entiendo, vale, corregime, es el budismo. Exacto. Esto es interesante lo que decís, porque en realidad, el mindfulness es esta práctica del budismo, que tiene muchos, miles de años, pero que de alguna manera fue adaptada a lo que tiene que ver con el occidente. Y cuando hablamos de adaptada, la adaptamos a una realidad diferente, a una realidad del día a día, en donde quizá uno no tiene este tiempo de contemplar la naturaleza, que uno está corriendo, que uno va, viene, pero aún en esas situaciones uno puede poner presencia. Y la presencia tiene que ver básicamente con la intención. La presencia tiene que ver con la conciencia de lo que hago. Y esta presencia me va a permitir, de alguna manera, regular lo que tiene que ver con mi sistema nervioso. Podemos explicar, Pau, si querés, y esto sí lo podemos explicar juntas, que de alguna manera estamos seteados para sobrevivir. Y nuestra cabecita está más enfocada en lo que puede pasar negativo que en lo positivo o en lo que no puede dañar. Nadie se muere de felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan estos pensamientos imaginarios, cuando se activa nuestro sistema nervioso? Exacto. Físicamente nos desregulamos. Por eso me encanta el medifugna, porque te permite esto de estar en contacto con tu cuerpo y la sensación, ¿no? Dónde está, dónde sentís la emoción y lo que está. Porque obviamente pensamos, sentimos, es todo uno, ¿no? Entonces, eso se siente en el cuerpo también, la emoción, y me gusta eso de poder encontrar la emoción en el cuerpo y poder atenderla, no juzgarla, validarla, y de alguna manera así poder regularla. Exacto. Y eso es importante lo que decís, ¿no? Porque de alguna manera entendemos que el cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Y ante la mínima percepción de riesgo, de amenaza, se activa todo un sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático, que se activa realmente porque el sistema funciona, que es para defenderme. Pero este sistema con el que contamos hace millones de años, era un sistema útil cuando teníamos un león afuera, cuando los riesgos de vida eran reales. Pero, ¿qué pasa hoy, Pau? ¿Cuándo se activa ese sistema? Hoy se activa, es decir, como decís vos, Vane, está buenísimo, es un sistema que nos protege de los peligros. El tema es que a veces se activa por pensamientos que tenemos de cosas que van a pasar, porque nosotros los humanos además tenemos esta posibilidad de prever el futuro, ¿no? Y de pensar en nuestra existencia en el futuro, lo que vamos a hacer en lo que se acerca. Entonces, cuando se activa en eso, no lo podemos apagar. Más que nada, una alarma, que está buenísima cuando se enciende, porque incluso se te puede encender en el tráfico, ¿no? Vamos manejando, ah, todo así, llegamos tarde, no sé qué. El tema es que después no se apaga, no se apaga, no se apaga. Claro. Y ya deja de ser útil, ¿no? Es decir, eso deja de ser funcional, afecta cómo nos relacionamos con los demás, cómo aprendemos. En el caso de los nenes, afecta muchísimo. Sí. No aprendan. Sí, y más todavía, como esto decís vos, Pau, en los adultos tenemos un sistema nervioso ya formado, en donde tenemos estructuras que se activan para hacer frente a los riesgos, a las amenazas, pero tenemos estructuras más evolutivas también, que nos permiten pensar, reflexionar y entender que a lo mejor ciertas ideas que tenemos pueden ser solo ideas. Pero en los niños, en donde este sistema nervioso aún está en proceso de formación, tienen menos capacidad de reflexionar y ante una sensación, una percepción de amenaza, van a activarse y van a ponerse en un estado casi primitivo, en este estado mamífero, como todos los seres humanos somos, ¿no? Y ahí es donde, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? Bueno, dice que yo como que soy más relacionada. Creo que cuando somos niños necesitamos de otro que nos ayude, ¿no? Exacto. A regularnos. Exacto. Los adultos tenemos ese otro como más incorporado, aunque a veces salimos a la búsqueda de... Lógico. Pero a mí me encantaría, Vane, que me cuentes cómo... Porque vos sabés que el Mindfulness... Yo uso técnicas en el consultorio. Hoy vos estoy en el consultorio y uso técnicas aisladas en el Mindfulness. Pero, Vane, vos sos... ¿Cómo se dice? Coach. Sí, facilitadora. Pero bueno, las dos estamos en esto... Yo no soy. Bueno. Pero tenés tus técnicas y básicamente un poco la idea de este vivo es poder explicar que, así como en el adulto todavía ocurren estas situaciones que ante un pensamiento que se evalúa como amenazante, se genera toda esta activación del sistema nervioso, este botoncito de la película Intensamente, este botón colorado, cuando hay una percepción de riesgo, se aprieta ese botón y se activan todas estructuras arcaicas, instintivas, que tienen que ver con la supervivencia. Como bien dijo Pau, esto está buenísimo. El problema es cuando esto se prende todo el tiempo y ante situaciones en donde no hay una situación real de riesgo de vida. Y esto es lo que termina generando un estrés crónico, lo que termina haciendo que este sistema de protección sea inadecuado. Se puede prender este sistema de amenaza por el pensamiento de no soy una buena madre o a mi hijo le va a pasar algo. Y todo esto que no sucede en la realidad, sino en mi cabeza, genera una activación de todo este sistema nervioso. La generación de corticoides. La calcutación, ¿no? Exacto. Esto que es el cortisol, la adrenalina, que en exceso sabemos que son hormonas que son tóxicas y que generan entonces una bajada del sistema inmune. Entonces, como bien dice Pau, necesitamos adultos regulados para ayudar a los niños a regularse. Ahora, cuando el adulto está regulado, puede también ayudar a ese niño a aprender formas de regularse. Y ahí vamos un poco a entender el mindfulness, ¿no, Pau? Claro. Es como, a mí me encanta que se usa mucho ahora con los niños, bueno, en las prácticas clínicas se usa un montón para regular las emociones y también para facilitar la concentración. Yo también lo uso para facilitar la concentración. Por esto que tiene que ver con el mindfulness de estar presente, estar aquí, ahora, con lo que estoy haciendo, no tanto adelantándome a lo que tengo que hacer después, que es algo que le sucede a los niños mucho, ¿no? Exacto. Están pensando en el recreo cuando están en clase o en el fin de semana, cuando ya son más adolescentes, jueves, ya están pensando en la fiesta del sábado, se atraviesan la clase de matemática, no me puedo concentrar. Sí, o todos los miedos, ¿no, Pau, que de alguna manera los niños pueden tener? No, para dos cosas, yo lo uso mucho, una es para la ansiedad, como decís vos, los miedos, la ansiedad, la ansiedad que son estos miedos que tenemos a cosas que encima no son inmediatas, es como miedo en el futuro. Exacto. Para lo que es la concentración se usa mucho en trastornos de déficit de atención, por ejemplo, hay un programa muy bueno, yo después voy a dejar el dato para otros terapeutas y para mamás también, porque la idea es a veces entrenar a los papás en ciertas actividades para que después puedan desarrollar con los chicos, y se usa mucho para atender déficit de atención. Exacto. Y después está buenísimo en lo que es educación regular, ¿no? Se usa mucho en las escuelas más avanzadas, en los países nórdicos, en Canadá, sus un montón, en el aula. Exacto. Eso también, porque en realidad todo tiene la misma raíz, entender que somos seres sociales, que necesitamos de un otro, los niños aún más, pero para entender entonces que este sistema nervioso que tenemos, que es complejo, muchas veces no nos sirve para la vida real, porque si toda situación prende nuestro sistema nervioso simpático a niveles altos, esto hace que todo el tiempo esté segregando hormonas de cortisol, adrenalina, y percibiendo la realidad, y actuando de una manera que no es funcional. No es lo mismo, exacto, no es lo mismo actuar cuando yo pienso con una capacidad humana posible de prever algo que va a ocurrir, y esto me permite a mí tomar acciones, entonces en ese caso esta ansiedad es una emoción interesante, esta ansiedad es funcional, entonces yo digo ¿qué va a pasar? Bueno, tengo miedo de que ocurra tal cosa, que no llega fin de mes, que tal y tal, y entonces voy tomando conductas. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a tener una evaluación de lo que va a ocurrir? Es enorme, que yo no tengo herramientas, y ahí es cuando se detona este sistema de estrés, que no es una emoción, sino que es un sistema de defensa, es un mecanismo de defensa del cuerpo, que nos hace actuar de manera instintiva, y ahí hablamos de reacción. La diferencia entre la reacción y la respuesta es ese momentito, esa libertad que tenemos en ese espacio de elegir qué hacemos con lo que nos pasa. Cuando estamos en una situación de amenaza, lo que ocurre es que no hay grises, las cosas son blancas o negras, y todo vale, porque hay un riesgo. Y ahí es cuando empieza a haber un problema en la manera en que percibo, en la manera que actúo, ¿no? Y ahí es como dice Pau, y una incapacidad para poder conectarte con tu entorno, ya sea tu entorno de aprendizaje, tu entorno relacional, y de alguna manera hasta con vos mismo, para poder comunicarte con vos mismo. Exactamente. Para tomar... Y ahí están los rulos, ahí están los rulos mentales, exacto. Los rulos mentales que me llevan a situaciones que no tienen que ver con lo que está ocurriendo, que es, estoy dando un examen. Entonces, entendamos también que, para los que estamos en el tema del mindfulness, muchas veces entendemos el mindfulness como una filosofía de vida, que en realidad no tiene un uso específico, pero que como... No, pero como bien dijiste vos, muchas veces se usa como herramienta, y en la medida que cada uno le sirva, no hay un juicio de para qué se usa y para qué no. Como en camino de tomarlo como filosofía de vida se hace bastante, no vale, vos sabés, estoy como en camino de, obviamente es un trabajo, es una elaboración. Exacto. Es una elaboración. Es una elaboración que llevo un montón de tiempo, por eso no me animo a decir que me la apropié y es como algo mío. Sí, reconozco un curso de herramientas para mí, para mis pacientes chiquititos y para los papás. Exacto. Sí, herramientas aisladas y un poquito de introducirnos en la filosofía, en mi caso juntos, porque yo también estoy aprendiendo. Bueno, porque uno aprende también, construye el espacio, pero lo interesante, Pau, es que entendamos entonces que esto, esto que tiene que ver con el mindfulness, es algo que nos ayuda a poder vivir en el presente. Y vivir en el presente no necesariamente implica que me guste lo que esté pasando, pero aceptar lo que está ocurriendo me va a permitir gestionar. Yo siempre pongo un ejemplo que es fácil. Si yo estoy así y digo, ¿cómo me duele la espalda? Ahora, si yo puedo entender que estoy haciendo esto, voy a poder hacer esto. Entonces digo, para poder gestionar en general en la vida, primero tengo que entender qué es lo que tengo que gestionar. Y a veces se confunde el aceptar con que me gusta. Y aceptar no es que me gusta. No hacer nada, ¿viste? Que también se confunde cuando, bueno, es como que pasas a ser alguien que no te importa nada y no es tampoco eso. Para nada, para nada. Al revés, hay una actitud o una conducta que tiene que ver con la activación y con la activación en el sentido de aceptar que lo que está ocurriendo es real, es algo que está ocurriendo. Me duele la cabeza, estoy triste. Entonces, algo que dijiste, Pau, que es interesante, en la aceptación, tiene que ver con entender qué me está pasando hoy. El no juicio es, no importa si me gusta o no. Esto es. ¿Estamos? Ahora, nosotros somos mente y cuerpo. Y nuestra mente, como dijimos, está hecha para pensar. Y en el pensamiento aparecen juicios, ideas, interpretaciones de la realidad. Porque la realidad no es una. Son todas las interpretaciones que hay alrededor de cada uno. Y esas interpretaciones van a tener que ver con la historia de vida de cada uno, con los anteojitos que usamos cada uno para entender la realidad. Y no es siempre las mismas. Por eso a veces decimos, un perro es bueno, los perros son lindos. ¿Y qué dice la gente? Algunos dicen que sí, a otros dicen que no. Y no hay una verdad. No hay una verdad. Son juicios. Además, nosotros mismos, en base a cómo nos levantemos y un montón de cosas. Hoy me pregunté si los perros son lindos y hoy el mío rompió algo. Hoy no es tan lindo. Hoy no es tan lindo. Pero, por eso digo, que ayer era todo. Bueno, pero por eso digo, hay tanta subjetividad en la evaluación de la vida, que tenemos que empezar también a tener esa tolerancia. Entonces, el mindfulness no solo tiene que ver con poder aceptar que hay cosas que no me gustan. El mindfulness también me puede ayudar a disfrutar más cuando las cosas son lindas. Porque puedo empezar a aprender, ¿no? ¿Qué me pasa en el cuerpo cuando estoy bien? ¿Cómo lo llaman el mindfulness? Heartfulness. Como eso de estar presente, por ejemplo, de saborear. Yo hice un ejercicio súper bonito de saborear una fresa. Sí. Para sacar fresa en Argentina es frutilla. De saborear y de la textura, el aroma. Exacto. Eso tiene que ver con... Con eso que estoy comiendo en vez de... Claro. Es la presencia, ¿no? Pero digo, todo esto tiene que ver un poco con otra parte del mindfulness. Pero yo me refería al tema del heartfulness, que es esta capacidad de conexión con lo positivo. Que no solamente tiene que ver el mindfulness para decir, estoy ansiosa, medito. No, no. La meditación como herramienta del mindfulness tiene que ver con la capacidad de ayudar a bajar el sistema nervioso simpático para poder contemplar la vida desde otro lugar. Yo puedo ver las flores en un cantero, puedo ver la tierra tirada en el piso, ¿no? Entonces... Eso, el giro, ¿no? Hacer foco, como decimos nosotros, en aquello que nos causa bienestar. Exacto. Y sacar un poco o quitar un poco el foco del resto, ¿no? Exacto. Que a veces es una parte mínima de nuestra vida. Por eso lo que dicen es, el mindfulness sirve para entrenar la atención y para gestionar los pensamientos. Entendiendo que no somos nuestras emociones y tampoco somos nuestros pensamientos. Y lo que pensamos nos va a determinar si no entendemos que no somos eso. Somos mucho más que eso. Mucho. Entonces, desde el mindfulness entendemos que tenemos pensamientos, que esos pensamientos no determinan la realidad, pero es mi visión. Y si yo no me doy cuenta que es mi visión, voy a ir hacia ahí, porque voy a interpretar la realidad desde esa mirada. Y los pensamientos generan emociones, como dijiste bien vos, Pau, cuando empezamos este vivo. Las emociones se sienten en el cuerpo. Y entonces, ¿qué intentamos hacer con todos? Con la gente adulta y con los niños. ¿Qué tenemos que hacer con las emociones? Sentirlas. Conectar con ellas. Bien. Lo primero es conectar, para identificarlas sobre todo. Tal vez lugar. Bien. Luego gestionarlas. Exacto. Pero para gestionarlas... Exacto. Para gestionarlas, primero las tenemos que conocer. Y poder decir, estoy triste. Estoy contenta. ¿Y cómo me doy cuenta? A veces me doy cuenta porque estoy pensando algo que me determina esa alegría o esa tristeza. Y a veces no puedo entender qué pensamiento hay atrás. Pero tengo sensaciones físicas. Cuando estoy triste, ¿cómo siento la tristeza? ¿Dónde siento la tristeza? Y cuando puedo conectar con esa tristeza, la pregunta es, ¿qué necesito? Y a veces la idea no es luchar con la tristeza. La idea es aceptar esa tristeza porque las emociones son información. ¿No es así? Sí. La tristeza es una emoción más. No hay buenas ni malas, como decimos siempre. Todas las emociones nos informan. Lo que hace que hay emociones más agradables que nos acercan a aquello que nos gusta. Hay emociones más desagradables que nos permiten, como decís vos, Vane, alejarnos de los peligros. Por ejemplo, el miedo es una emoción muy desagradable que lo que permite es alejarnos de aquello que nos puede hacer correr un riesgo en nuestra vida. O nosotros los humanos que evaluamos el riesgo de manera mucho más integral, también riesgo no solamente a nuestra integridad física, a nuestra integridad psíquica, a nuestra integridad vincular, a nuestra integridad laboral cuando somos adultos. Es decir, a nuestro autovalor como personas puede ser un riesgo más de ese tipo que un riesgo mortal hacia nuestro cuerpo. Pero se siente de la misma manera. Se siente de la misma manera que te venga un león a que te pongan un 5, por ejemplo, en la escuela de los chicos. Exacto. Se activa el sistema nervioso de igual manera. Y como vos bien decís, las emociones todas son útiles. Algunas son más lindas de sentir que otras, pero todas las emociones nos dan información. Por eso es importante sentirlas, nominarlas y poder darle espacio para poder incorporarlas en el cuerpo. Y no juzgarlas. No juzgar. Bueno, no me debería haber puesto triste esto. Nosotros como papás o como docentes o como psicólogos, juzgar las emociones de los niños, por ejemplo. Claro. Y cuando vemos que un niño está juzgando sus propias emociones, esto me puso triste, pero no me debería haber puesto triste. No, no, te puso triste. Exacto. ¿No? Como no juzgar la emoción que viene. Exacto. Aceptarla, bailarla, darle un espacio. No un espacio para que quede permanente con nosotros, pero sí para que transcurra. Exacto, un espacio para que transcurra. Decimos que las emociones son como olas. Entonces las emociones tienen un pico y después van a bajar. El problema es que cuando yo la emoción no la siento. Y me la guardo, y me la guardo, y me la guardo. La ola va creciendo. Y cuando baja, es un tsunami. Y seguramente no va a representar la explosión de esa ola. El hecho que determinó la gotita que sobrepasó el vaso. Yo puedo estar enojado por un tema y no lo digo, por otro tema no lo digo, y después por algo muy menor, exploto. Y ahí es donde viene la culpa luego, ¿no? Y estas cosas que podemos escuchar en los nenes, por ejemplo, no me debería haber enojado por esto. No, no. Claro, no me debería haber enojado tanto. No, sería como... Lo que sienten es... La emoción es sumamente válida. Lógico. Tiene que ver con eso. Junte, 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 junte. Y el día que salió, porque en algún momento iba a salir, sale como una cosa que se lleva puesto todo. Y a veces hasta uno mismo, ¿no? Entonces, ayudar a reconocer, a gestionar, a pasar las emociones, súper importante. Y me parece una herramienta genial. Esto de no juzgar sobre todo, de ser paciente. Me encanta la idea, como así es Bobana, es una filosofía de vida. El tema de la compasión, ¿no? De mirarnos con compasión y mirar con compasión. También me parece algo súper interesante para los nenes y para los adultos, ¿no? Eso también es un elemento interesante del mindfulness que incorpora el mindfulness dentro de todo lo que es la filosofía. Es la compasión. La compasión que, a diferencia de la empatía, no es solamente poder ponerse en el lugar del otro. Sino que la compasión tiene que ver con hacer algo al respecto. Tener una conducta al respecto para poder no solo ponerme en el lugar. Y no es la compasión peyorativa que muchas veces se usa. No es lástima, ¿no? Eso que muchas veces dicen, no, no te voy a tener compasión, como si tener compasión fuera como disminuir al otro. ¿No? No es ese tipo de compasión. No. La que uno tiene que estar con uno mismo ni la que uno tiene que estar con uno mismo. Sí. Es mucho más activa como si... Claro. Desde el mindfulness, la compasión es una motivación. Es decir, es una fuerza, un motor que me lleva a actuar para aliviar el sufrimiento ajeno. Y esto es re importante, como vos lo hiciste notar. Y el sufrimiento propio. Nadie puede ser opción para otros si primero no es opción para uno. Esas historias son novelas, ¿no? Las novelas en donde uno muere por el otro. Puede pasar, pero si muero dejo de ser opción para otros. Por eso siempre ponemos el ejemplo también del bañero. Un bañero que va a ayudar a una persona que se está ahogando, tiene un salvavida. Porque si se pone al lado, va a dejar de ser opción para él mismo y para otros, porque probablemente la persona que se está ahogando lo termine hundiendo. Exacto. Es como... Esto no es súper importante, Bani. A mí me parece, para enseñarle a los nenes, ¿no? Bueno, como adultos, obvio. Obvio. Tan fundamental en la infancia, ahora que sabemos que la inteligencia emocional es tan importante. Sí. Y que por fin le dimos espacio a las emociones, ¿no? La psicología, las escuelas, todo. Le estamos dando espacio. Es el tema de la compasión y de si nos amamos y nos tenemos compasión a nosotros, somos opción para amar y tener compasión a otros. Es muy difícil, si uno no aprende a amarse o a tenerse compasión, poder tenerla con otro. Bueno, para mí es extremadamente difícil. Por eso es un trabajo de todos los días, ¿no? Sí. Es un trabajo de todos los días y está bien lo que dices y coincido, Pau, que no solo es un trabajo de todos los días, sino que se modela. Porque entendamos que los niños no solo aprenden por lo que uno dice, los niños sobre todo aprenden por lo que uno hace. Y tener una forma de vida compasiva, una forma de poder mirar a otros, de no juzgar, de tratar de ayudar. Esto también se educa en compasión, se educa en empatía. Algo que necesitamos mucho en este mundo tan apurado, ¿no? En este que decíamos este mundo de amor líquido, en donde no hay tiempo para los procesos, en donde el duelo tiene que ser ya, en donde, claro, el WhatsApp ya se puso azul, ya, no me contestaste, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar espacios de descanso, de conexión, de lo que se llama grounding, de estar aquí y ahora, ¿no? Eso es lo que voy a decir, Vane, qué difícil, ¿no? Estar conectados con uno mismo ahora que estamos tan conectados con el mundo por las herramientas digitales, que están buenísimas, ¿eh? Yo soy súper fan, pero, digo, qué difícil conectar con uno mismo cuando uno está tan hiperconectado. Sí, y esta sobreconexión termina siendo desconexión, ¿no, Pau? Sí, súper difícil. Ya sé, digo, bueno, hagamos un tiempo de teléfono fuera. Mira, yo misma, digo, voy a hacer un tiempo de teléfono fuera. Porque es súper difícil estar con uno mismo con tanto ruido externo. Exacto, pero la responsabilidad del ruido tiene que ver con uno. Y volvemos otra vez a entender que, por ejemplo, este ejemplo que ponías que se llama savoring, que es el tema del saboreo, el decir cuántas veces nos encontramos comiendo, por ejemplo, sin siquiera tener conciencia del gusto. Podemos estar comiendo telgopor, plástico, que es lo mismo. Y cómo el comer es una actividad que es tan descriptiva y metafórica, lo que ingresa en nuestro cuerpo. Y cómo tenemos que trabajar para darle un espacio, para sentir el gusto, el sabor, la textura, ¿no? Yo descubrí lo importante que era, ¿no? Había hecho otras veces ese ejercicio. Y la verdad, te digo, Vania, no le había dado valor. Sí. Todo el valor que tenía. Sí. Pero resulta que hace un año me dio COVID. Y perdí totalmente el gusto. Total. Como un mes. Y el pollo, que es algo que a mí me encanta, el pollo, como dice, me encanta. Resulta que lo odiaba. Lo odiaba porque sin gusto es un horror. Era como la textura fea, ¿no? Estaba súper concentrada en la textura porque me faltaba sabor. Lógico. Me empezaron a gustar comidas por su textura, que no me gustaban, cuando, por su gusto, quizás. Y comidas que me gustaban por el gusto, no me gustaban por la textura. Y tuve que redescubrir cosas porque se me hace súper complejo comer. Cuando volví a sentir el sabor y el olor, para mí era como disfrute puro. Andaba oliendo todo. Exacto. Y ahí, después volví a hacer el ejercicio, y te juro que ahí sí lo pude como realmente vivir. Porque generalmente damos por sentado las cosas hasta que no las tenemos. Y entonces la idea no es llegar a perderlas para valorarlas. Por eso, en esto de la presencia, en esto de la presencia, cuando hablamos del mindfulness, tenía que ver con ayudar, en este caso a nosotros mismos, y después ayudar a los chicos y a los adolescentes a poder tener este espacio de silencio y este espacio de libertad para poder elegir qué hago entre lo que me pasa y lo que hago con lo que me pasa. Y esto es fundamental, ¿no? En esto que dijimos de reaccionar de una manera instintiva frente a algo que me ocurre, blanco-negro, sistema de amenaza, o responder frente a una situación en donde podemos reflexionar y responder. Pero para poder reflexionar tienen que haber ciertas cosas dadas. Sobre todo, y lo más importante, un espacio de seguridad. Y como dijiste vos, Pau, en general esta seguridad tiene que ver con la seguridad vincular. Una vez dijiste, Pau, también, y te voy a parafrasear, que es muy interesante, no se condenan las emociones, se condenan los hechos. Un niño puede estar desregulado y puede pegar, y la idea no es, está mal, no podés hacer esto, está mal. No, 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 es entender, por ejemplo, si el niño es muy chiquito y no puede expresar qué siente, poder darle la ayuda de darle palabras para que diga, ¿estás enojado? Entiendo que estás enojado porque vos querías comer un chocolate, pero esta no es la hora. Y está bien, está bien que estés enojado. Ahora, no se le pega a la mamá. Entonces, esta diferencia entre la emoción y la conducta. No se condenan emociones. Un chico puede estar enojado. Un chico puede caer si se puede lastimar. Ah, no, no te pasó nada, o todo lo contrario. ¿Viste? Te pasó. No, no. El chico le duele. Entonces, ¿qué necesita el chico? La regulación. El poder ponerle palabras a esa emoción. No el castigo. Es tan importante poder expresar con otro. Exacto. Por lo otro día estaba leyendo un paper, un trabajo científico que hablaba de eso, ¿no? Que cuando no hay un otro, es muy difícil sentir. Porque no tenemos quien nos valide o de alguna manera legitime nuestro dolor, nuestra alegría. Se vuelve muy difícil en aislamiento poder regular nuestras emociones porque falta el otro, ¿no? O incluso reconocerlas o darles lugar. Sí. Entonces yo pensaba que es importante un educador, un cuidador que permite dar lugar a las emociones. Como bien decías, Vana, que yo siempre digo a las emociones sí, a ciertas conductas. No. No, porque... Él le rompo la cabeza, me ha grito. Exacto. Porque nuestro cerebro crece en el vínculo. El cerebro se desarrolla en el vínculo. Y en esto de la educación y el mindfulness también tiene que ver con qué me pasa a mí frente al berrinche del niño. Y el poder entender que a lo mejor se pone en juego... Que el niño no es bien regular, no se ve desregular. Claro, pero se pone en juego... ¡Qué grito! Se pone en juego a lo mejor mi autovalor como padre, como amigo, como mujer, como mi rol. Y entonces ahí es importante poder regularse para generar un lugar seguro para que el niño pueda regularse. A lo mejor simplemente lo que hay que hacer es dar un abrazo, ¿no? Entre comillas está esa frase, ¿no? Claro, que dice, dale un abrazo a tu hijo cuando, entre comillas, menos lo merece porque es cuando más lo necesita. Cuando menos lo merece, quiero decir, cuando uno está enojado porque el chico se portó mal. Y ahí es cuando tenemos que regularnos y entender que esto que decís vos, Pau, se regula desde el cuerpo. Los primeros contactos de un niño con sus figuras importantes son con el cuerpo. Se regula desde sentir el corazón, la piel. Es la manera, ¿no?, de regular a otro. Es un tema muy vasto y muy interesante. Vamos a seguir hablando de esto, de regulación, de ser para un otro. Agradecemos entonces este contacto con Paula Fiorito, cofundadora de Cresar. Vamos, la radio. ¡Suscríbete al canal!